¿Qué es lo que se está recomendando? ¿Qué es lo que se está recomendando? De la manera como quedó redactado el decreto establece que va a ser la industria y comercio que en nuestro país únicamente hay unos 34.000 clientes según EH y la ENE, que un comercio que consume más de 500 kWh en el mes es típicamente una barbería, un salón de belleza, una venta de pupusas o baleadas, un mercadito de lácteos. No son grandes empresas las que tienen estos consumos. Por lo tanto, ellos serían los impactados con esta carga. Y cuando dividimos los 540 millones de lempiras mensuales entre esos 34.000 clientes en el país, si lo hacemos de una división equitativa entre todos, son más de 15.000 lempiras al mes que tendrían que pagar adicional a lo que ya están pagando de su consumo eléctrico. ¿Qué pasa si este subsidio se sale de control e incrementa el consumo y llega a costar más de 1.200 millones de lempiras al mes? Son más de 34.000 lempiras al mes que tendrían que pagar estos comercios adicionales a lo que ya están pagando. Y por eso es que la recomendación es que sea el gobierno el que asuma el máximo de este subsidio. Por eso la Ley General de la Industria Eléctrica establece que cuando se decida otorgar un subsidio, lo va a asumir el Estado y no se le va a cargar a otro cliente.